A ver muchachos, ven acompáñenme a una rodilla que se llama sabiendo quién era yo, síganme, vámonos, 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 vénganse. Música Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste. Música Yo no cometí el error, tú sola te equivocaste, sabiendo quién era yo, aceptaste ser mi amante. Música Y ahora andas asustada, con la sombra de tu cuerpo. Música Que estás bien arrepentida, que echaste a perder tu tiempo, de mí quisiste adueñarte, y escogiste el mal momento. Música Que bonito mi máquina norteña, que bárbaro. Música Música Hoy te alejas ya de mí, porque estoy comprometido. Música Música La que se queda la quiero, y la que se va la olvido, con el transcurso del tiempo, mi amor les brinda un suspiro. Música Sabiendo quién era yo, 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 aceptaste ser mi amante. Música 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 Música